Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y les hablo para comentarles lo siguiente recuerden que el próximo 11 de octubre tendremos nuestro segundo Club de la Abundancia el pasado 14 de septiembre tuvimos nuestro primer seminario en el hablamos acerca de las leyes que rigen el dinero es decir, acerca de las habilidades, de las cualidades y de las características que tienen las personas exitosas desde el punto de vista financiero la segunda parte de este tema la observaremos, la explicaremos el próximo 11 de octubre recuerda que este seminario del Club de la Abundancia es totalmente gratuito lo único que tienes que hacer es registrarte tienes que darnos tus datos y tienes que indicarnos la fecha en la cual deseas asistir ¿por qué decir la fecha es importante? porque tendremos el segundo seminario del Club de la Abundancia el 11 de octubre después tendremos un tercer seminario en noviembre un cuarto seminario en diciembre y un quinto seminario mejor en el mes de enero en cada una de estas fechas hablaremos de un tema diferente o profundizaremos en un tema diferente temas que como el Club de la Abundancia lo indica tienen que ver con prosperidad tienen que ver con riqueza tienen que ver con avanzar financieramente tienen que ver con todas aquellas cosas que nosotros debemos conocer y comprender para lograr nuestras metas y para lograr nuestros objetivos para registrarte, para darnos tus datos y para decirnos la fecha en la cual deseas asistir simplemente debes irte a la descripción de este video y registrarte es totalmente gratuito es muy fácil fue un éxito total el pasado 14 de septiembre creemos que las plazas para el seminario del próximo 11 de octubre se agotarán rápidamente por lo tanto, sugerencia regístrate lo antes posible esto es muy importante porque por ejemplo si nosotros tenemos un auditorio para 100 personas y si aparecen 500 pues lógicamente por temas de seguridad y por temas de comodidad todas no podrán entrar además si tú no te registras no te podremos enviar porque no tendremos datos para hacerlo no te podremos enviar la dirección exacta del evento entonces la invitación está hecha Club de la Abundancia el próximo 11 de octubre te espero, espero conocerte habrá una sección para preguntas y para respuestas tendremos la oportunidad de conocernos tú tendrás la oportunidad de hacer networking con otras personas todos los participantes de este evento están buscando lo mismo que tú están buscando emprender están buscando prosperidad están buscando riqueza están buscando abundancia están buscando conocer y entender el camino correcto para lograr todas sus metas entonces tendrás una oportunidad fantástica para conocer gente para hacer networking y también, por qué no decirlo yo tendré la oportunidad de conocerte entonces el Club de la Abundancia el próximo 11 de octubre no te lo pierdas me despido, soy Angelo Rico muchas gracias por tu paciencia y por tu atención hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!